Bueno, pues formalmente, buenos días para todos. Buenos días. Un gran placer saludarles. Cuando salí, iba a salir de casa, me di cuenta que no veía mi celular. Y el celular se ha convertido en un problema. ¿Cómo te mueves tú sin tú saber dónde está tu celular? Es una locura, ¿eh? No, eso es excelente. ¿Dónde está tu celular? Miren, tengo un tema muy importante hoy. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, que lo he titulado. Mírame el tiempo de este comentario. Que lo he titulado. Mírame el tiempo. Tú, que eres la coordinadora. Vamos a ver, vamos a trabajar. Vamos a ver. Lo he titulado, Hacia una nueva gremialización. Porque este es un tiempo muy difícil para el trabajador. Muy difícil. Para todos los trabajadores del mundo. No es aquí nada más en República Dominicana. Sino que el mundo del trabajo, eso se ha complicado tanto. Y está creando una preocupación mundial. El trabajo es una de las grandes preocupaciones del mundo hoy. Porque el trabajo se ha desnaturalizado, se ha desfigurado por la intensidad de la vida hoy. Porque los salarios no han caminado al mismo ritmo que el desarrollo, por muchas razones. El trabajo hoy es un mundo raro, complejo. Esa tecnología, esa inteligencia artificial, eso acaba con los empleos, con muchos empleos. Crea algunos, pero no al nivel que lo que destruye. O sea, el mundo del trabajo, el trabajador vive un mundo raro. Pero ¿de quién es la culpa? Esa es la palabra. Ahora, ¿de quién es la culpa de que el empleo, el trabajo no sea suficiente para llenar las aspiraciones de los hombres? Porque la gente se malacostumbró a creer que todo lo malo viene del gobierno. Que todo lo malo viene desde arriba. Astutamente la gente, todo se lo pega el gobierno. Pero aquí nos vamos a quitar la careta en esta mañana. Porque también nosotros, los ciudadanos, somos responsables de la crisis que vive el mundo hoy. No solamente los gobiernos, no solamente los de arriba. Nosotros, los ciudadanos, que somos incapaces de participar en la Junta de Vecinos. Que no nos interesa para nada ser parte del movimiento medioambientalista de cada sociedad. Nosotros, los ciudadanos, a ti te suplica, mira, ve a la feria del libro y cómprate un librito, que eso es bueno. La lectura, Enrique, no, a ti no, 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 eso no. Tú quieres beberte un brugal. Convócalo para una bebida. Tú quieres jugar dominó desde las 5 de la tarde que llegaste de tu trabajo. Hasta las 12 de la noche. No te importa el barrio ni nada de eso. No te importa nada. Entonces, a la hora de uno analizar la crisis que vive el mundo, la crisis epocal que vivimos los seres humanos, también hay que decir, con mucha fuerza, que el ciudadano se ha vuelto un irresponsable. El ciudadano, nosotros, yo. Y este tema, yo quiero decirles, ahí en la época de posguerra, segunda guerra mundial, la posguerra, la segunda posguerra, ahí comenzó los 30 dorados, 30 años de progreso en la humanidad, en Europa principalmente, ¿verdad? Esos 30 años que siguen al final de la segunda guerra mundial, fueron de gran prosperidad. ¿Pero y por qué? Porque terminada la guerra, vino Dios y bendijo a la humanidad. No, así no. Sino que son muchas las razones, ¿verdad? Después de la humanidad haber vivido una guerra tan terrible como la segunda guerra mundial, y también recordando la primera, entonces el ser humano se preocupó por el buen vivir, por la felicidad, por el crecimiento, por el mejoramiento de la vida. Ahora, ¿saben ustedes un elemento vital para que la humanidad haya alcanzado esta prosperidad que tenemos? Los sindicatos. La lucha. La lucha de los ciudadanos por mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y de las comunidades. Fue la lucha. No fue solo la tecnología o el aumento de la productividad. No, no, no. Fue la lucha. Inclusive, tenemos que reconocer que la presencia en Europa del Este de un sistema diferente al capitalismo, que fue el comunismo ruso, la presencia de ellos ayudó a mejorar las condiciones de vida en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo, hola? O sea, fue el contrapeso que le hizo al comunismo, la presión que le ponían una ideología diferente al capitalismo, lo que hizo que el empresario, huyéndole a ese comunismo, mejorara las condiciones. Fue el sindicato, su lucha, la que logró que lográramos grandes conquistas laborales. O sea, tenemos que entender que participar en un sindicato, que organizarnos en instituciones de la comunidad, de la sociedad civil, eso es positivo. Aquí hay gente, primero, aquí hay gente que no le interesa. Y es por eso, porque a la gente no le interesa, que ciertos sindicalistas, entonces, como están solos, como no están siendo observados ni fiscalizados, se convierten en tiguerones, en intermediarios de baja monta. Yo en esta mañana quiero decirle al pueblo trabajador que también, en este momento, hace falta gremializarnos otra vez. Necesitamos que en cada espacio y territorio hayan sindicatos, porque a través de los sindicatos nosotros podemos luchar por mejorar las condiciones de vida y de trabajo. No es solamente cómo lo está haciendo el gobierno. Porque inmediatamente pasa cualquier cosa. Usted mira a Luis Abinader en este caso. Siempre lo mírese usted. Usted pertenece a una junta de vecinos. Usted participa en programas de reforestación. Usted fue y se inscribió en el sindicato al cual usted debe de pertenecer. Usted es periodista. Usted fue y votó. Porque usted tiene derechos, pero también usted tiene deberes. Ah, yo soy periodista, pero tú nunca has ido al colegio. Ah, yo soy locutor, pero tú nunca has ido al círculo. Ah, yo trabajo en una fábrica, pero a mí que no me inviten para reuniones. A mí no me interesa eso. A mí no me interesa eso. Ah, bueno, la junta de vecinos. ¿Qué? ¿A qué junta de vecinos? No tengo tiempo. Esa indiferencia también es parte del problema. Esa indiferencia de la gente. Entonces, si usted no colabora en nada con su comunidad, usted está permitiendo que sus derechos sean débiles. Que su vida no tenga la calidad que usted se merece. Yo quiero decir al pueblo dominicano hoy, en la mañana martes, que es un deber nacional usted integrarse a un sindicato o a una organización de la sociedad civil. Es un deber que tenemos, a la cadeta. ¿Y qué usted hace por la cadeta? Aparte de criticar al síndico nada más. Como el nuevo. O sea, ¿qué usted hace por la cadeta? Mi aporte es ese. Titúa. Se la le quitó ahí, se la le quitó. Mi aporte social es ese. Entonces, hay que cambiarse el chip. Yo me convencí hace mucho tiempo, desde un libro de Juan Félix Pepén, que se llama La Nación que Duarte quiso. Ahí me convencí yo, ahí profundicé yo. En una condición espectacular que tiene que tener el hombre y la mujer. En ese libro, La Nación que Duarte quiso de Juan Félix Pepén. Hay una frase bastante corta, pero contundente. Me encantó. Y dice así la frase. O somos lo que comenzamos a hacer en 1844, o no seremos nada. Oye, qué cosa más poderosa. O somos, los dominicanos de hoy, lo que comenzamos a hacer en el 44, o no seremos nada. ¿Sabe qué significa eso? O el dominicano de hoy se vuelve, se convierte al modelo que comenzó en el 44, que significa un ciudadano comprometido. Lo que necesitamos en República Dominicana, más que gobiernos, son ciudadanos comprometidos. Que Baudilio Jiménez tenga compromiso con su comunidad. Compromiso. Señor Baudilio, soy yo el presidente de la Junta de Vecinos. Queremos contar con su presencia en la reunión tal. Saque un tiempo, vaya a esa reunión, porque en esa Junta de Vecinos tal vez van a tratar el tema de que en ese barrio, por ejemplo, se está acercando el narcotráfico. Y entonces, si Baudilio no le presta atención a eso, si no le interesa eso, un día su hijo, su esposa o él mismo puede tener un problema. La indiferencia de los ciudadanos con el tema público es un problema. No podemos seguir exigiéndole al gobierno si usted no cumple nada, si usted no cumple con su deber. La basura. Mil críticas al ayuntamiento, pero usted no es capaz de dar dos pasos más para votar una basura. Mil críticas, sí, Carolina, acaban con los alcaldes. Ahí sí yo doy un ejemplo. Pero usted, usted, usted es un dominicano que lo que hace es ensuciar la ciudad. Usted no tiene derecho. Entonces, yo creo que en este tiempo es importante para volver, para hacer una reflexión. ¿Cómo que dice el texto americano? Pregúntate. Lo que cito Kennedy. Sí, ¿cómo repito? Pregúntate qué puedes hacer por tu país, no lo que tú puedes... No lo que tu país puede hacer por ti. Algo así. Pero formalízame, recuerda, búscamelo. Era el asunto del pescado. Sí, sí, pero no preguntes qué hace tu país por ti. Sino que... Más allá de qué tú puedes hacer por tu país. Exactamente. Me gustaría, voy a revisarlo, porque la borré ahora, pero justamente ese es el espíritu de este comentario. Ha llegado el momento de que los dominicanos, usted que es un ciudadano, usted que es una ciudadana, se comprometa también con el desarrollo del país, nada más no es el gobierno, no solamente es criticar, no. No, usted tiene deberes que cumplir con esta sociedad. Y la basura es un ejemplo. Mil críticas al alcalde, pero un porcentaje altísimo de los dominicanos, un porcentaje altísimo de los dominicanos, no cumple con su deber. Y aquí todos estamos comprometidos con una república dominicana mejor. Y aquí todos estamos comprometidos con una república dominicana mejor.